El destino se ha ido Lo que más quería yo Tuve en mis manos todo lo que buscaba Y sin darme cuenta un día lo perdí Era diciembre, qué importa donde fuera Aquella herida dejó una huella a mí Aún no lo entiendo ni sé por qué Qué fue culpable, aún no lo sé Sigo esperando, sigo soñando Sigue quemando, sigue arrasando Es que el tiempo lo perdona Y haces duro sin querer Cuando ya te has levantado Siempre vuelves a caer Ahora que toco mis sueños con los dedos Estás tan lejos que no te puedo ver Ahora que tengo dinero y lo que quiero Comes y duermes al lado de otra piel Aún no lo entiendo ni sé por qué Qué fue culpable, aún no lo sé Sigo esperando, sigo soñando Sigue quemando, sigue arrasando 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 Sigue quemando, sigue arrasando